Hoy les tenemos este hermoso globo aerostático muy lindo para regalar a alguien extremadamente especial. No se olviden quedarse en el video para ver el paso a paso. Lo que necesitaremos es una pequeña canasta para colocar el regalo, bombillas, globo, cinta de su elección, lo que dirá al interior en mi caso chocolates y no se olviden que uniremos todo esto con lo que es silicona caliente. Tomaremos la silicona e iremos adornando con las cintas que nosotros nos agraden de la forma que veamos conveniente. Aquí nosotros hicimos un pequeño borde con esta cinta en toda la canasta. ¡Gracias! Para hacer los corazoncitos yo les recomiendo que primero coloquen la silicona con esa forma y después recién coloquen el cordón ya que será mucho más fácil de obtener la forma deseada. También nos ayudamos con esta goma eva que tiene brillo para realizar retazos de corazón e irlos intercalando con los corazones de cordón. ¡Gracias! 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 También elegimos este papel de regalo que es para hacer arreglados florales generalmente y lo medimos de acuerdo al tamaño de nuestra canasta. Aquí nos quedó un poco grande entonces lo decidimos cortar. Al ser una canasta redonda lo más fácil es cortar un cuadrado entonces más o menos calculamos el tamaño de cuadrado que necesitamos y de acuerdo a eso reducimos el tamaño. Posteriormente tomamos unas bombillas y les pegamos alrededor de estas una cinta muy delgadita con los mismos colores que estamos utilizando. En este caso eran cintas doradas. Para pegar las bombillas lo único que tenemos que hacer es tomar el extremo que se dobla del popote y pegarlo hacia la canasta con silicona caliente. ¡Gracias! Tenga mucho cuidado porque aquí yo me quemé al hacerlo. También no se olviden que las bombillas deben quedar en lados opuestos. Aquí solamente se utilizaron cuatro bombillas. Si ustedes quieren pueden ser más bombillas. Pero si solo utilizan cuatro primero empiecen pegando los extremos opuestos para tener dividido el círculo en partes iguales. Es así como empezamos a colocarle el contenido, los chocolates. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tomamos un poco de cinta adhesiva. En mi caso esto es masking y lo utilizaremos para agarrar las bombillas a nuestro globo que va a simular ser el globo aerostático. ¡Gracias! 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 Y así es como queda. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like al video y suscribirse. ¡Adiós!